¿Qué onda banda? Continuamos con la Plague, Tell, Innocence y el capítulo 6, Mercancía dañada. Mientras atraviesaban las ruinas de un campo de batalla, Amicia, Hugo y Lucas han encontrado a dos sacadores a los que han utilizado para escapar de los soldados ingleses. Lucas ha podido salvarse, pero Amicia y Hugo han sido capturados. Así que yo creo que vamos a tener que escapar del yugo de estos profesores. Porque si no, seguramente se van a quedar de chingar o vendrán a la Inquisición. Vamos a ver de qué se trata el capítulo. Esperemos que esté cool. Hey, wakey wakey. Better eat something. Estás feliz, ¿sabes? Tu es un periódico cada día, roba. Normalmente se obtiene una espada en el corazón. No hay preguntas preguntadas. Pero yo... Tengo un ojo para esa hermosa jewelry. Y estás feliz que me gusta el oro mejor que la sangre, Lady de Rune. ¿Dónde está mi hermano? ¡Suscríbete! El mejor te vayas, el más alto es el ransom. Me habrado el dinero demasiado demasiado. El ransom? ¿Quién lo pagará? Oh, lo verás pronto. No te vayas pronto. No te vayas más en tu espada. Así que, cork, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Vas a ver que te va a comprar la Inquisición, Maestra. Ah, mira. Con pirris. Maestra. ¿Quién eres? Encubierto, vale. Ok. A veces le han quitado el equipo, así que no puedo usar la onda ni el inventario. Entonces solo podemos caminar. Fuck this shit. Ok. Mejor acá, ¿no? Mirar. Ah, wow. Ese güey se puso las pilas, perfecto. Ok. 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 A ver eso. Ok, ok. ¿Qué va a hacer ahora, Profesor Arthur? Uy, solo llamaste la atención. Vámonos. O sea, quienes pueden cachar en cualquier momento, ¿no? Ah, ok. No las podemos romper porque... Si no, seguro... Se despierta este puñetas, ¿no? Ay, güey, casi nos cachan. Uh, ya bailó Berta. Oh, hijo de fuck. Va, no hay pedo. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Pero entonces... Necesitamos... No pegarle las pinches... Botellas, ¿no? Ok. Good job. ¿Qué pedo? ¿En qué momento se dio cuenta? Ah, ya bailó Berta, ¿no? ¿Qué pedo? Pero... ¿Cómo leo para que no se dé cuenta? O sea, ¿no puedo agarrar... Esa botella? Ok. Vamos a ver eso. No. No. Es una... Plaga divina. Ok. Ya estoy listo. Que ya no voy a agarrar a esa madre, ¿no? Porque así me van a seguir atorando Ah, huevo, esa madre es una pinche trampa, hijos de fuck A ver, veamos si puedo agarrar otra cosa por aquí Casi me cacha Hijos de fuck, ahí hay un pinche arquero, así que Hay que distraer a ese motherfucker, ¿no? Ahí viene Ok, va por unas flechas, ¿o qué? Bueno, ahorita que se distrajo, vámonos Perfecto Si me retraso me van a atorar, ¿verdad? Ah ¿Qué tal lees? Ok, perfecto A ver, maestro Arthur Vuelo Left, 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 perfecto Aquí os lleno a esta profesora, ¿no? Pegaditos como el Lapa Ok ¿Qué vamos a hacer, profesora? Uh Ya bailó, Berta Corre, 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 maestra Mira Mira, regalitos Ábrelo, profesora Echale, profesora Por favor Eso es Tokyo Perfecto, maestra No puedo agarrar nada Vale, ni pedo Vámonos Silencio De hecho, ya no tengo Para agarrar nada más Todos están borrachísimos, ¿no? Aguanta las carnes, profesora Están comiendo carnerito, ¿o qué pedo? Esa es la misma historia ¿Estás locura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Vino a recuperar mis cosas ¿Qué pedo? Las necesito Las necesito Ah, wow ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí está, se prosó No, no, por favor, no A ver qué pasa Ah, se van a ir Perfecto Vamos Vamos Perfecto Vamos Vamos a sacar Todo su Habitamento Ábrelo, profesora, por favor Tomala Perfecto Perfecto Maestra Ahí estás Papirin Melly, el lock Vámonos Qué pedo que todavía no nos encuentran Pueden decirle que alguien me va a tomar No, all right Hugo, vamos a salir de aquí Perfecto Amnisiya Dicen que me van a tomar y no te podría ver Bueno, ahora sabes, no es verdad Yo soy aquí Estamos juntos, ¿no? Claro Y vamos a ir con Melly Ella es aquí para ayudarnos Ella es decida Y despegable nos dijeron ¿De acuerdo, Melly? Sí Soy una buena chica ¿Puedo volver? ¿Y ahora? ¿Puedes ir? Puedes tomar mi mano, Hugo. Vamos a ir. Sí. Hay un camino hacia el campo. Si realmente sabes cómo usar esa llave, debes ir primero. Ajá. Ups, aguanta, aguanta, aguanta. Por aquí está el cabrón, ¿no? No, no viste nada, aguanta. Ah. No veo nada. Ahora yo creo que lo más fácil hubiera sido irme por el otro lado. Vámonos. Ah. Sí, no. Ah, mira. A este le falta. Ok, no. Vamos a agarrar más cosas por este lado. No. No se puede. No se puede. Pues sí. Completamente. He tenido suficiente de correr. Sí, ni modo, no joderlos, ¿no? No. No, aguanta. Vamos por acá. Hay otro güey solitario, ¿no? No, ahorita lo jodemos. No, ahorita lo jodemos. Espero que no me hayan visto, ¿no? No. 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 Lo siento profesor, estamos descargando a todos. Vámonos profesora, cálmate profesora, a todos está chingando esta profesora. A ver si hay regalitos por aquí, no. Ya no. ¿Qué más falta? Perfecto. Uh, nos torcieron profesora. Don Inquisición. Los niños son sus hijos, y tengo que capturarlos yo mismo. Estos planos son útiles. Él mató a mis padres. Él nos va a matar. Meli, sal. ¡Pum! Corre, 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 corre. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Vámonos! ¡Uh, ahí viene ese culero! Ok, vámonos. ¡Arganta! ¡Abran! ¡Abran! ¡Vamos! ¡Muchas a ti! ¡Abran! ¡Vamos! ¡Nada en su zeFe! fuc seguro van a ir, tira paro a la madre, apenas y salimos corre profesora asu bien pensado profesora a la madre fuc bien ahora que corremos o que pedo Perfecto, sale banda Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Como siempre, agradezco suscripciones, pulgares arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego